Bueno, tenemos algunas acciones que se han realizado en las últimas horas, hablando de capturas e incautación de armas de fuego que portan personas de manera irregular, de manera ilegal. Estas son las capturas que ha dado a conocer ya la División Lobos Grill de las últimas horas. La Comisaría 12 de la Policía Nacional Civil detuvo en San Pedro de Ayampuc a Luis Estuardo Hernández Morales, de 20 años, y Brandon Josué del CID Alvarado, de 24, ya que al momento de identificarles se les incautó una mochila con un arma de fuego de fabricación artesanal, con cinco municiones y una tola para fusil con 11 municiones. Acá está lo que llevaban los señores en esta mochila, por lo cual rápidamente fueron trasladados a un juzgado correspondiente junto al arma y hechizo de las municiones respectivas, se cree que sería una entrega...